Hola amigos, soy Victoria Bellera Durán, componente del grupo musical Flores de Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, ¡Todo empieza en ti! Amigo, para que tu vida sea mejor, para que tus días estén llenos de paz, alegría y amor, antes que nada, debes buscar a Dios, aferrarte a Él al cien por cien, y crecer y mejorar como persona. Amigo, respétete para que te respeten, ámate para que te amen, sé fiel a Dios, a sus mandamientos y a tus principios, para que los demás te sean fieles, sé alegre para que te alegren, y sirve para que te sirvan, sí, sí, todo empieza en ti. Amigo, cuando te saques la vida del ojo, lo verás todo con más claridad, y te alegrarás, de verdad, por las bondades y maravillas de Dios. Amigo, empieza por ti, si quieres que el mundo cambie, si quieres que el mundo sea feliz, da tú el primer paso, teniendo plena confianza en Dios, que te dará el optimismo y la alegría cristiana, para seguir adelante, y cada mañana, despierta con ilusión y ganas de trabajar, para sacar de ti lo mejor. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.